a veces me pregunto si alguna vez sufrió algún tipo de accidente en el cerebro buena a 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 pendejo a 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 Y para abrir esto Vamos a hacer de vida Barrido circular que aleja a todos los enemigos cercanos Eso es muy bueno Por eso aparece Vámonos Gente, bienvenidos al capítulo Sé que no estuve hablando durante todo el capítulo Pero pues bueno, aquí estamos Estaba yo tratando de hacer reformula y salió de ahí De él, vámonos Así que... Mejor regresemos a casa con tu hijo Vale, vámonos No, pues no Supongo que entre reinos no se puede No deberíamos demorarnos Volvamos directos a Midgard con ese corazón Ah, mentira No me malinterpretes, hermano Por lo que escuché, el Olimpo se lo merecía Pero aún así, es mucho para asimilar Sabía que odiabas a los dioses Pero realmente no puedes mantenerte alejado de ellos, ¿verdad? No puedes decirle nada al niño No puede enterarse Tonterías, hermano Con el debido respeto, tonterías Tiene que saberlo Nunca estará completo sin la verdad Mira, lo entiendo Odias a los dioses A todos Y no es casualidad que eso te incluya a ti Y también incluya a tu hijo ¿No lo ves? Él lo siente No puede evitar ser lo que es No puede empezar a evitarlo Porque no se lo has dicho Todo está conectado Tú No le digas nada Muy bien Tú ganas Papá, así pues sí Oye, ¿recuerdas ese atajo entre reinos? Pues lo mejoré O quizá lo arruiné Pusemos eso Lo sé Así que tomé unas cuantas ráfagas de los vientos de Hel E hice que no fuera en un solo sentido Ahora puedes usarlo para viajar hacia y desde allí Si es que no lo arruiné Y lo llevamos con Freya Esa es una idea, hermano Tal vez haya obstáculos que deberás sortear Pero no lograrás Solo ve, hermano Vámonos Vámonos Caballeros, ustedes sí que saben lo que hacen Esa tirada aquí Imagino que es ese de algún lado Pero por ahora no Una chingada puerta Vaya, esto no está bien Pero sea cerca Dijo que habría obstáculos Hay que apurarse Listo El corazón Lo tienes Sí Con el dorso Sigue enfermo Puedo bajar la fiebre Pero para curarlo Debe conocer la verdad de lo que es Sí No es tan sencillo Ayúdame a levantarlo Te conté que yo también tengo un hijo Ha pasado Muchísimo Desde la última vez que lo vi Cuando nació Las runas predijeron una muerte innecesaria La criatura en mis brazos era tan Pequeña Tan indefensa Supe que debía hacer Lo que fuera Para protegerlo Sin importar el sacrificio Claro que todo lo que hice Lo hice por mí Antepuse mis necesidades Y mis miedos A lo que él necesitaba Y no pude ver su resentimiento Hasta que fue tarde No cometas el mismo error Ten fe en él Sé que la verdad no es simple Pero nada lo es hablando de hijos Es una maldición El niño está maldito No te vayas sin mí No lo haré Ya estoy mejor Eso veo Puede viajar así Por ahora No volverá a ocurrir Lo prometo Asegúrate de que así sea Casi, casi pensé que le iba a besar Freya Nunca olvidaré esto Gracias Tu padre hizo el trabajo duro Deberías quedarte y descansar Ya hiciste suficiente Sabes que mi puerta siempre está abierta para ti Ese es Vanheim ¿Verdad? Lo adivinaste, ¿verdad? Bueno La ventana se parece al cristal del Biforst Y sé que eso no es lo que está del otro lado del muro Y pues Te entristece Eres sabio para alguien tan joven ¿Sí? Esta es una ventana a un hogar que abandoné hace mucho Pero solo es una imagen Lo que te sucedió en Alheim No puedes abandonar Midgard, ¿verdad? Un regalo de mi esposo Luego de la separación ¿Por qué Odin te atraparía en Midgard? Ser puramente cruel sería razón suficiente para él Pero al igual que con todas las decisiones precipitadas El miedo fue lo que lo motivó Los Vanir eran la mayor amenaza para los Eicir Hasta que nuestro matrimonio selló la paz Ahora muchos Vanir creen que los traicioné Los frutos de mi sacrificio Ser odiada por los míos Tenerme atrapada aquí Le asegura que nunca podré enmendar las cosas Joder puta Me pregunto ¿Por qué vives debajo de una tortuga? Fue mi primer amigo aquí en Midgard Me ofreció refugio Y a cambio le brindé protección Contra los males del bosque ¿Un jabalí de oro? ¿Una tortuga gigante? Sí que tienes amigos interesantes Vale Bien gente aquí Entonces antes de que Modi nos interrumpiera de esa forma tan grosera Estábamos a punto de explorar la bóveda de Tyr Sí Para encontrar la runa negra Niño ¿Sabes qué hacer ahora? No lo sé Claro que lo sabes Necesitamos un bote No sé Supongo que necesitamos un bote Muy bien Vale Bueno gente aquí vamos a dejarlo Porque Bueno Voy a dejarlo aquí Porque no he checado lo cuanto yo Pero llevo bastante jugando Así que por lo que les ha gustado el capítulo Soy Bill me despido Y nos vemos Hasta la próxima Chao Salven a su princesa Cuídenla mucho Pórtense bien Y nos vemos la próxima Chao chao Ups Si has llegado hasta aquí Gracias por haber visto el video Pero antes de que te vayas No se te olvide pasar aquí en la parte de abajo A mis redes sociales Aquí en la parte de arriba No se te olvide ver el próximo video que aparezca Y en la parte de aquí No se te olvide suscribirte Y aquí también Así que muchas gracias por haber estado aquí Nos vemos